Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este vez os traigo un vídeo informativo y es que estos días por Twitter y por Youtube me habéis estado dejando un montón de preguntas voy a responderlas todas en un solo vídeo y la primera pregunta que voy a responder, obviamente la que más pisa lleva es ¿por qué no he estado subiendo vídeos estos días? La respuesta se divide en dos partes, la primera parte es por lo sucedido en Alemania la verdad es que me han estado tocando mucho los huevos por las redes sociales sobre si mire la pantalla, han llegado a surgir teorías disparatadas sobre que yo llevo un pinganillo, sobre que yo llevo espejos en el gorro bueno, todo disparatado obviamente y luego pues, esto por parte del alemán obviamente que se quejó todo lo que quiso y más y luego lo de Pokéalex ya se disculpó, obviamente admitió que no mire la pantalla porque está agrada en streaming, así que por parte de esto ya está zanjado pero bueno, algo personal me ha afectado muchísimo porque al fin y al cabo ha sido mucha gente que por internet ha estado hablando sobre esto ahora ya esto ya está desaparecido y pues como todas las polémicas al final todo el mundo se olvida de ellas pero bueno, cuando eres la persona que le ha afectado esto pues la verdad es que afecta muchísimo y más, pues quizás una persona como yo que subo vídeos a YouTube que ya hemos llegado a 20.000 suscriptores o cual, estoy orgulloso la verdad pero bueno, no es el tema que nos atañe esto entonces quizás puede ser más, afecte más porque si yo fuese un don nadie y nadie me conociese no sé, aquí en España me conoce alguna gente, ¿no? por YouTube pues entonces afecta más, obviamente pero bueno esto me ha quemado mucho llevo desde que volví de Alemania sin jugar a Pokémon por eso no he estado subiendo vídeos es que ni he encendido la DS, así de claro he jugado otras cosas quería desconectar LOL, Hearthstone, es lo que me gusta pero no he tocado Pokémon en ningún momento porque es que no me apetece o sea, después de esto no me apetece nada jugar a Pokémon que el juego en el que te has volcado toda tu vida los cinco años que llevo en YouTube y de repente la comunidad competitiva de un país entero o demás, te acusa porque un... bueno, le iba a hacer un criajo pero es que ese tío alemán no sé si tenía 20 años o debía tener más debía ser mayor que yo que un tío desconocido pues te joda la vida pues bueno la verdad es que toca los huevos y mucho pero bueno de aquí le envío un fuerte saludo y un... que te vaya mal la vida y que te culen bien al tío ese y bueno, este es el primer motivo y la otra es que ya iba muy quemado de hecho antes de ir a Alemania ya había estado una semana sin subir vídeos y es que la verdad me está... bueno, supongo que barrachas esto y yo ya dije que no estoy obligado en ningún momento en subir vídeos y... bueno, pues no lo subo porque no me apetece, ¿no? o sea, así de claro como... como todo mundo que tiene un partner yo estoy cobrando por YouTube no penséis que es una barbaridad es bastante poco pero bueno aún así pues yo tengo una retribución pero obviamente yo no vivo de ello es una miseria y yo ya digo no lo hago por dinero lo hago por diversión y como no me divierte y más después de esto pues no me apetece quizás dentro de una semana dos semanas equis tiempo no puedo decir cuánto tiempo digo me pica otra vez algún sanillo y voy a volver a hacer vídeos entonces volveré a hacer vídeos pero bueno hasta entonces no lo voy a hacer aparte, bueno que estoy bastante centrado porque tengo que resolver una cosa de los estudios y la verdad es que tengo que solucionarlo porque obviamente los estudios van antes que que la diversión así que bueno pues tengo que terminarlo todo obviamente no solo eso porque aún así tengo tiempo libre pero bueno todo es un pack, ¿no? así que bueno cuando tenga ganas grabaré y si no tengo ganas pues bueno yo no sé pero bueno es que así de claro yo hago vídeos porque me divierto así de claro si no me divierto no hago vídeos si no me apetece no hago vídeos luego esto es el primer hecho ¿vale? el primer la primera pregunta frecuente que me hayas hecho bueno otra cosa que me han preguntado es que bueno por ahí en el mundial como sabéis el mundial de Pokémon tienes que estar dentro del top 60 de Europa bueno para que te paguen el viaje a Boston tienes que estar en los 16 primeros pero los 60 primeros de Europa ¿vale? del Championship Points tienen el viaje bueno el viaje pagado no tienen la invitación ¿vale? entonces seguramente ¿vale? yo estaré dentro de ese top 60 porque me han dicho si no me equivoco que estoy en el top 20 en el número 21 ¿vale? y haciendo unos cálculos rápidos quedan dos VGCs que son el de Inglaterra y el de Milán iba a ir a Milán pero después de eso no iba a Milán bueno no había comprado los viajes estuve mirando los precios son muy baratos pero la verdad no voy a ir porque es que yo no voy a jugar otro VGC este año porque ya con lo sucedido aquí y con la presión que tuve ya o sea solamente con la presión que tuve bueno es normal tener presión en un VGC pero aparte de eso que luego te acusen de eso ya pues apaga y vámonos ya a nadie le apetecería continuar ¿no? y yo no voy a ir a Milán que sí que podría hacer otro top 8 y con otro top 8 seguramente ya podría tener esa top 16 de Europa podría ser yo creo que sí que otro top 8 y depende como fuese quizás un top 16 nah top 8 tiene que ser top 8 podría ir pero bueno esto obviamente implicaría jugar implicaría entrenar otro team porque obviamente ya no voy a usar el mismo llevo dos meses usando el mismo y tendría que cambiarlo porque ya todo el mundo se lo conoce y yo no sé como dio tan buenos resultados bueno sí por las predicts básicamente ¿vale? tampoco es que sea el mejor equipo del mundo pero bueno arriesgo muchísimo como sabéis ¿no? entonces no voy a ir a Milán pero bueno han estado preguntando si voy a ir al mundial porque claro si yo estoy entre los 60 primeros de Europa tengo la invitación y podría participar en el mundial ¿no? tendría la invitación y si yo podría existir físicamente bueno me lo tendría que pagar yo de mi bolsillo obviamente pues tendría la oportunidad de participar en el mundial bueno la gente me ha preguntado si voy a hacerlo no lo voy a hacer bueno la respuesta es tan sencilla como decir que no puedo pagármelo ¿vale? no tengo dinero después de Alemania y mucho menos para ir a Estados Unidos que bueno Boston no es una destinación que sea muy céntrica como Nueva York o Washington pero bueno seguramente 700 800 euros no los quitará nadie eso es solo el vuelo ¿vale? el hotel tampoco es gratis entonces como no me va a caer el dinero el cielo a no ser que juegue la lotería a no ser que ya busque trabajo y aún así yo no sé si podría tener dinero suficiente para entonces pues la verdad es que no tengo planeado ir al mundial es una lástima sí es una lástima sería mi segundo mundial es la tercera vez que tendré una invitación porque en 2011 tuve la invitación aunque no me lo pude pagar obviamente pues fue en San Diego y allí es California California pues una pasta gansa en 2012 tuve la invitación y el viaje y será la tercera vez que tendré una invitación para el mundial pero no podré pagármelo ¿vale? así de claro no tengo dinero no tengo no money pues no no hay mundial entonces o busco trabajo que dudo que lo encuentre y aunque lo encuentre dudo que tuviese dinero para entonces o me como una mierda que es básicamente lo que va a pasar así que bueno me parece que esto es todo lo relacionado con el canal y con Pokémon que tenía que decir si no me equivoco no me he dejado nada más ha quedado todo respondido así que bueno bueno si tenéis alguna duda más bueno ¿cuándo volveré? pues no lo sé cuando volveré sé que mucha gente ya pues echa de menos los vídeos lo sé pero ¿qué le voy a hacer? ¿no? ¿qué le voy a hacer? no me apetece y estoy muy quemado esto lo entenderá la gente que lleve mucho tiempo y que a veces ha estado quemado quizás gente que bueno que se dedica profesionalmente a esto YouTube pues quizás se forzará más yo no me dedico no es mi trabajo ni es mi obligación entonces no voy a subir vídeos hasta que no me apetezca básicamente así que bueno nada más a comentar todo ha quedado resuelto así que nada más nos vemos en el siguiente vídeo si hay siguiente vídeo y si no pues nos volveremos a ver nunca más así que bueno hasta luego